Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial. Cubierto en el verano por el florido manto, que aislaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada la punta de tus pies. Los bucles despeinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, Doña Rosa, con pánfilos ligeros, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función, tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia, risueñas ya pasaron, camino del olvido, los títeres también. Piropos y promesas, tu oído acariciaron, te fuiste desde tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Arriba, Doña Rosa, con pánfilos ligeros, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Gracias. 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 Gracias.